Otra vez Me gusta la pija boludo Recopado Andas este coje por una ardilla Argentina es guay Oye hermano, hermano La bola de Tolueno Hace mal Y Calle está con una cara buena así Hermano, hermano, estáis Puteándome o estáis Roqueando, hermano ¿Estoy roqueando? Se cuenta, metí en la bola, wey Loco, estoy volado Se cuenta, metí en la, wey La unidad de este caballero Tiene una cara de pedo Estaba rastreando, wey Cualquier mundo te va a aparecer aquí con Con su pico para Con el pico para allá afuera Su cara penetra en la pantalla Me va al paso, wey Es como Si Es como Pero ¿Tiene que Si Estaba ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Sorry! ¡Oh, no! ¡Ay, sí, por favor! ¡Ya, mira! ¡Ya, mira! ¡No! ¡Oli! ¡I haven't passed a good time! ¡With my friend! ¡With our friend! ¡No, no! ¡It's a joke, good! ¡It's a joke! ¿Cómo se inscribió? ¡Esplotión! 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 ¡Espontáneamente! ¡Cabum! ¿Cabum? ¡Badaboom? ¡Mira, mira! ¡Puta! ¡La jueana es hecho mierda! ¡Que se muea! ¡Puta! ¡Puta! Smile ¡Puta! ¡Nadien me deja escribirle! ¡Ni siquiera hola o... ¡AAAAH! ¡Perra de mierda! ¡No! Charuland nos cago, habían tetas para nosotros, weón, y Charuland nos cae en gloria, weón, ¿por qué, weón, por qué? Charuland nos bendijo con las tetas y al mismo tiempo no las arrebató, weón, esa weón es como... Es un malagurio. ¿Ponete otra, weón? Buscaba a una mujer caliente y te apuesto que tú estás frío. ¡Cacara! 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 ¡Cacarabio! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde se manejó? ¡Fue en la casa como jugaban! ¡Jajaja! 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 ¡Cacajo! ¡Ers! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Jajaja! ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Vos sos de milán? ¡Hola amigo de milán! hola nina te gustaría jugar si, si, dale i wanna play piensa que soy mujer si soy mujer y me gusta el pico puta boludo che boludo que hace papapuita salami salami che boludo decime que se siente haber perdido la copa america boludo que se siente que te refruenden en las bolas todos los dias que son unos mariconios decime hablame tocame las bolas alguna cosa te apuesto que vas a querer puras groserias te apuesto lo que tu queras y decime que vas a tener una copa que usted ahhhh sabes que? eso es lo que esperabamos que dijera cuantas copas tenia argentino boludo pero no importa la unica copa que tenemos la ganamos partiendole el lobby a ustedes argentino de las bolas no importa no importa fue la unica copa pero le partimos el lobby a ustedes y no a otro pais a ustedes para que lo sepan asi que no importa puede haber sido la unica dilo tuyo argentino vamos argentino dilo tuyo dilo tuyo dilo tuyo dilo 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 cuantas copas tenis decilo cuantas copas tenis y yo te lo revito cuantas copas tenis dilo cuantas copas tenis dilo por favor dilo espera juguemos tetris como la final como es sudamericana switch ssso ya che negro envidioso pensé que es la final de la la copa america y que nos vamos a penales jajajaja vimos y ahora este aqui No lo voy a tomar, ¿no es rápido? Si, de hecho no lo voy a tomar. Este es aquí. Que no lo vaya a cagar con esta hueá, para mí es importante. Vos tenemos que ganarlo. Si, vos tenemos que ganar la argentina. Apur después de huearlo más, apuesto que si le ganamos va a dar. Che, negro invidioso, apuesto que si ganamos le vas a dar nea al tiro porque no querés que te bardiemos porque te ganamos la copa del Tetris. Negro invidioso, lo único que tenés en tu país son los chocolates. Y te apuesto que le pones mierda a la hueá. Con nosotros tampoco. Que guay va a ser, hueá. No sé, hueá. Oye, ¿por qué estoy tan arriba? No sé, pero dale nomás. No, hueá. Te quitamos la copa América y también te quitamos la copa el Tetris, boludo. La copa. La copa Tetris. La copa Tetris, boludo. La hueá mala. La hueá ordinaria. Puta, ¿dónde pongo este? Ahí nomás donde sea, sí. Ah, este cayó perfecto. Y este aquí también cayó perfecto. Y este, ah, perfecto. Mira. Ahora voy a dejar. Puta. Aquí, mira. Ahí, ahí, ahí. Y este, aquí. Y este, aquí. Y este, aquí. Tal cual, no. Aquí porque ahora este aquí. Sí, bien. Y este es el video. Y este, aquí. Y este, bájalo. Y aquí. Y este. Ahí, ahí. Este. Y este, aquí. Sigue ahí. Sí, este está haciendo. Pero, pero no importa. Ahí es. Esto se lucha hasta el final. Esto no termina hasta que termina, no puedo. No, no. O sea, bolu Paso mierda, bolu Paso película, bolu Y este aquí Oye, weón, de verdad Weón, ¿cuánta habilidad para...? Ay, conchito, yo casi la acabo Dóblalo Hay que... No, aquí ¿Por qué se coloca aquí? ¡Tiquito, caras, que te la copas! ¡No! ¿Qué pasó? Eso fue y está todo grabado, viste, bolu ¿En serio? Creo que no está grabado Sí está grabado, está grabado ¿Quién es? ¿Qué? Ah, bueno, vale, sí Eh, eh... ¿Qué? 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 Gracias.